¡Qué loco Peñita! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Legends, bienvenidos a un vídeo más para el canal, sí, lo sé, mi pelo. Mañana, gente, tenemos el Dragon Ball Games Battle Hour, pero hoy ya nos han dropeado la pequeña pista para o bien el free to play de la celebración o bien uno de los personajes sumoneables del banner del miércoles que viene. Y yo creo que esta pequeña pista confirma, confirma que lo que se viene, gente, era lo que esperábamos muchos para esta primera parte de la celebración de GTA. Un Baby LF. Vamos a darle un poquito de caña a esto, como siempre ya sabéis, chavales, que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis de dejar un pedazo de like to flama, suscribiros al canal y esas cositas. Primero tenemos que comentar un pequeño regalín, gente. Aquí tenemos poder de Zeta, el poder Zeta de Goku y Vegeta Super Saiyan, Dios Super Saiyan, ¿vale? Poder Zeta de estos manes de aquí, ¿vale, gente? Para esto vamos a tenerle que dar las gracias a mi otro Yogo, la batalla Dokkanera, porque es el aniversario que lo tenéis ahí con Gogeta, con Broly, y eso pues han hecho que la película la den en la televisión, literalmente como parte de la propia promoción del aniversario, es algo loco, ¿vale? O sea, sé que suena loco en plan de que pongan algo en la televisión por un juego de estos, pero es tal cual, es tal cual, de verdad. Literalmente lo promocionaron mucho en el Twitter oficial del Dokkan, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente pues en el Legends, como también es de Banda y Nanko, pues aquí tenemos nuestro Zeta Power de Goku y Vegeta LF. No es que le vayan a poner un Zenkai por ahora, pero bueno, yo no lo vería mal como un Zenkai de aniversario, algo así por el estilo, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos? La pistita. ¡Ajá! Esta es la pistita, amigos. Esta es la pistita, efectivamente, gente. Esta es la pista y esto, chavales, por si os pilla a alguien así un poquito cojo, ¿vale? En plan de, ¿qué será esto? Esto, la maquinilla de afeitar, los regalitos, tal, Dragon Ball GT, amigos. Pues efectivamente, gente, Vegeta afeitándose o decidiéndose afeitar, ¿vale? Tenemos aquí a Bula con todos los regalos, se va de compras con Vegeta y Vegeta le trae de vuelta y le dice, Oye, Manin, ¿para qué tú has comprado esto? ¿Vale? Entonces, me imagino que Bula será Bula, Bra, como si queréis que se llame, ¿vale? Yo es que al final me he acostumbrado a cómo se llama en inglés, no sé cómo se llamará en castellano, lo puedo comprobar rápidamente. Pero el personaje va a ser ese, el personaje free to play o el personaje que acompañe y tal, ¿vale? En castellano se llama Bra, el personaje, ¿vale? Para que os hagáis una idea, lo tenemos aquí, es Bra. Pues es literalmente este personaje, ¿vale? En plan, con los regalitos, con absolutamente toda esta historia, pues lo vamos a tener en Dragon Ball Legends, ¿vale? Esto, para que os hagáis una idea, obviamente es parte de la saga del Baby. Entonces, sería algo muy raro tener otro Goku Super Saiyan. En plan de... No quiero descartar, no quiero descartar cosas, ya sé cómo funcionan estos juegos, Goku es el que más dinero hace, bla, 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 bla. Pero, obviamente, pues hay varias cositas que, bueno, no sé, yo personalmente espero y deseo que el personaje que nos van a enseñar mañana sea literalmente el Baby, ¿vale? Baby LF, Super Baby 2, como lo quieran hacer, ¿vale? El Baby que ellos quieran. Da igual. Tenemos muchos Babys en Dragon Ball Legends, ¿vale? Tenemos muchos Babys en Dragon Ball Legends, los tenemos de todas las formas. Hay una forma que falta, ¿vale? Hay una forma que falta, que es la más fea, también te digo. Es la más fea. Es literalmente la... A ver dónde... En Rigen es la forma esta que tiene alerones en el... En el... En los hombros, ¿no? Porque tenemos a este, el Vegetta Baby, que por favor, espero y deseo que este sea el LF. Más que nada porque es mi forma favorita de Baby. Tenemos el Super Baby 2. Pero claro, gente, si existe... Esto no es meme, no es meme. Pero si existe Super Baby 2, quiere decir que existe Super Baby 1. Y efectivamente, gente, Super Baby 1 existe. Es un personaje de Dragon Ball que... Que bueno, que... Está... Está ahí. Está muy poquito durante la serie, ¿vale? No es un personaje que... Oh, Dios mío, sí. Este man. Pero, por favor, que sea un Vegetta Baby, tío. Vegetta Baby, por favor. Dragon Ball Legend. Lo que me refiero, gente, es este, ¿no? Super Baby 1. Este es el 2, perdón. Super Baby 1, ¿vale? Que es este de aquí. Este de aquí, gente. Aquí lo tenemos. Este man de aquí. No lo tenemos en el juego todavía. ¿Vale? No es que esté feo. Pero sí que quizás no es el más bonito de todo. Yo creo, ¿no? Así que... Por favor. Que sea este. Que sea este. No pido más. No pido nada, nada, nada más, ¿vale? Luego no nos han dicho absolutamente nada más. ¿Ok? Insisto. Esto puede ser la pista para el Free to Play. Puede ser la pista para el Extreme del Banner. Puede ser la pista para el Sparking de 1% del Banner. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Como referencia. Ya que el Dokkan sí que tiene este personaje. Desde hace bastante, bastante tiempo. Este personaje. El que tenemos en el Dokkan. ¿Vale? Bula. Aquí está. El super ataque. Amigos. Es un super ataque viejísimo. ¿Vale? Es un super ataque muy, 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 muy viejo. Pero es un super ataque donde literalmente ella va a llamar a Vegetta. Le empuja a Vegetta. Y Vegetta hace un Galiccan. Bueno, hace un Galiccan o lo que sea. Mete un chorrazo, ¿vale? Es un personaje viejísimo. Desde 2018. ¿Vale? Entonces, veremos qué es lo que pasa con este personaje de aquí. ¿Vale? Ese es un poquito el contexto que puedo llegar a dar de todo esto. ¿Vale? No hay... No hay... No hay más. ¿Vale? No hay absolutamente más. Dicho esto, amigos... Es tiempo. ¿Vale? Vamos. Por favor. Quiero estos lugares, más. ¿Vale? ¿Vale? Genki-Dama, no hay Broly, gente. Va, 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 va. Es uno garantizado, ¿verdad? Claro, es el primero. No sé si realmente te pueden tocar en otro, ¿no? En plan, creo que no. En otro spot no sé si te puede tocar. Peguito Bluer, hermano. No me estoy llevando absolutamente nada, tío. ¿Cuál fue el de la semana pasada, bro? ¿Cuál fue el de la semana pasada, tío? ¿No fue el Bills? No recuerdo yo si fue el... ¿Fue el Goten? ¿Fue algo así? Ay, 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 ay. Está muy distante, por favor. Porque alguien me... No, 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 no. Qué vergüenza de fotos, digo. Qué vergüenza de fotos, digo. Qué vergüenza. Esto es que es Featured, ¿verdad? ¿Será Featured esto? ¿Será Featured? Puede ser que sea Featured con la nubecita. Ya sabéis que la nubecita es que te toca Featured. Pero claro, podría no serlo. Que puede ser LF o Featured, ¿no? A ver, si me toca... Trunks, Puller, Gohan Beast. Los androides... No, sí, los androides están de Featured. Los androides, gente, están de Featured. Aquí están los Featured y luego por los que están ahí es de fuera, ¿no? Pero están de Featured. Así que en la nubecita, gente, nos confirmó una pequeña cosita. Dos. ¡Ay! Mira, estaba por ahí. Bueno, bueno, eh, eh, eh. Es de los que más me podrían rentar, así que nada. Con esto lo dejamos, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo y no os olvidéis de dejar un link de su flama. Nos vemos en la siguiente. Chao.